Ahí está mi gente, la hermosa Yamaha R6 año 2000, ya aprendió del trabajo de los reguladores Hay que afinarla todavía Anda muy descontrolada, hay que checarla a ver que es lo que trae Pero ya, ya encendió mi gente, ya está viva Ya nomás que chulada Hola mi hermano, pues mira, checando por aquí vi que traías estas tomas de vacío Desconectadas, estas nunca tienen que ir desconectadas Me di cuenta que en el último pistón traes este tipo de níquel o no sé qué será Pero es precisamente para cancelar las mangueras Entonces ya cancelé esta de aquí, cancelé la del primero, cancelé la del tercero, cancelé la del cuarto Y ya con eso no tendríamos que tener escape de compresión No los tenías puestos, así que pues básicamente estaba escapando compresión por ahí Las pipetas veo que traen silicón, eso quiere decir que los empaques de abajo pues ya están gastados o algo Pero igual le pusieron silicón gris, lo cual es muy bueno Eso los podemos dejar así sin ningún problema Ahora vamos con los carburadores Por acá veo que todo se encuentra bien respecto a lo que sean las gomitas de diafragmas y toda esa onda Las agujas también están en muy buen estado Pero veo que aquí básicamente, no me acuerdo cómo se le llama Pero son los que tienen la agujita en su lugar Le hacen falta dos resortes Dos si tienen, dos no Esto pues hay que conseguir los de los otros carburadores que me trajiste a ver si es que lo llegan a tener Porque se ocupa ese resortito para que mantenga la aguja Pues ahora sí que abajo, ¿no? Si no lo traen, como en este caso puede dar explosiones O inclusive pues está la agujita inestable el relento De ahí además trae sus resortes, trae toda su tornillería y todo Pero trae tornillos muy jodidos Yo tengo tornillos, se los voy a reemplazar los que estén más jodidos para que esto quede bien Este, veo que los empaques de aquí pues ya están acabados Igual te le voy a dar una pequeña capa de silicón Para que puedas, este, pues básicamente utilizar la motocicleta un tiempo En lo que pides tu kit de carburadores Si es recomendable que lo pidas Por otro lado, acá estás checando pues obviamente traes óxido Y que las espreas pues sí están bastante, bastante sucias Ahí está, mira Entonces pues vamos a hacer una limpieza a las espreas Checar que no están tapadas Las, este, agujitas del aire de la mezcla estaban todas afuera Básicamente estabas excedido en aire Y luego traías las pipetas con la fuga de compresión Entonces pues menos iba a encender Ya corregí lo de aquella de la compresión Ya corregí esto, ya le puse la mezcla correcta a las agujas Entonces ya ahorita acabo de checar también la presión No están fugando los flotadores Eso quiere decir que las agujitas de aquí están sellando correctamente Ya solamente me hace falta sacar las espreas Checar que no están tapadas Darles una limpieza, vuelvas para atrás Ponétale un poquito de silicón Corregita la tornillería Los armo, los monto Y vamos a ver que te reacciona tu mamalona Encontramos el porqué mi gente Vean Otro No traemos funcionando un cilindro Ese es el problema que trae la mamalona Escuchen como se hiciera corte La traemos desincronizada Hay que hacer la sincronización Y aparte no traemos un cilindro jalando Gente entonces como pudieron ver en el video anterior Lo que voy a hacer es los carburadores Los voy a poner en los videos Ya están limpios Y pues básicamente ya El tema de los carburadores está solucionado Le pusimos dos vueltas y media de aire Si mal no me acuerdo a mi Yamaha R1 del 98 Que es básicamente muy similar a esta Le puse dos vueltas y media Este En este caso Esta es una 600 Según yo En lo que he estado investigando En internet y el manual Lleva dos vueltas de aire Yo en este momento La voy a dejar en dos vueltas y media Le voy a cambiar sus cuatro bujías Porque noto que traemos un problema Con los escapes Ya vieron que el segundo Sería básicamente A ver Ahí se lo van a ver mojado Este de ahí No está calentando absolutamente nada No evaporizó el agua Entonces me quiere decir que Posiblemente es un problema de bobina Es un problema de bujía O traemos problemas con la compresión Puede ser hasta una válvula doblada O que ya ocupe anillos ese cilindro Entonces esperemos que solamente Sea cuestión de una bujía Este Voy a retirar el tanque Voy a quitar las cuatro bujías Vamos a comprobar la calidad Si están nuevas O si ya están muy viejas Y hay que reemplazarlas También las bujías viejas No queman correctamente Y nos puede ocasionar este tipo de problemas Ya me ha pasado como en cinco motos deportivas Que nunca le dan mantenimiento mi gente Este De ahí más La motocicleta pues básicamente Electrónicamente Tiene muy buena chispa La batería Todo ese tema jala bien La bomba se la acaban de cambiar Esa bomba es universal De mercado libre Pero está funcionando correctamente El tanque trae bastante óxido Yo por aquí le agregué un pequeño filtro Para que ayudara A que los carburadores Pues básicamente se mantengan limpios Un buen este Tiempo Así que bueno mi gente Vamos a sacar las cuatro bujías Vamos a checar a ver qué rollo Mi gente Esta es la bujía Que trae el cilindro Que está fallando Y si la ven No está tan jodida Está buena la bujía Y ahorita la acabo de checar Con el otro capuchón Y dio buena chispa Lo que estoy viendo Es que miren Está así pelón Aquí le hace falta una goma Que andaría siendo como esta Y precisamente estas gomas Es para que la chispa No se escape Esto Básicamente hace que la chispa Aparte de agarrar Miren Lo voy a conectar Miren Iría así prácticamente Si ven que algo está mal Entonces de ahí Donde se alcanza de ver el metal Estaría pasando chispa De aquí Alrededor De la tapa del motor Que sería esta Entonces Básicamente tenemos Una fuga de chispa Y puede que este Es el problema principal Por el cual el cilindro No está calentando Estamos perdiendo Chispa Se está fugando La electricidad de ahí Entonces Creo que yo tengo De estas bobinas Tengo unas descompuestas Pero traen la gomita Así que nos vamos a poner Su gomita Vamos a hacer intercambio Y esperemos que eso sea todo Mi gente Ahí está la gomita Si era compatible Yo las traía de una Suzuki De unas bobinas Que estaban jodidas Pero pues la gomita Si nos sirve al cien Así que bueno Vamos a ponerse Hermosa y preciosa Pues bueno Se preguntarán ¿Por qué tengo esto? Esto es un pequeño relojito Que nos marca la compresión De nuestro motor Quitamos la bujía Colocamos este adentro Y checamos que tengamos Buena compresión ¿Para qué voy a hacer esta prueba? Porque la motocicleta No está calentando El tercer cilindro Ya intercambié Las bobinas Chequé que hubiera chispa En las dos bujías Del segundo Perdón Del tercer cilindro Y del segundo Las dos bujías Lanzan buena chispa Con bastante fuerza Las dos bobinas Están jalando cien Las intercambié Y volvió a hacer lo mismo Lo calentó Entonces con esto Vamos a descartar Que no haya ninguna Válvula doblada O que tengamos Alguna pérdida de anillos En los pistones Aquí nos debería marcar Entre cien Y ciento cincuenta P6 Lo ideal serían Ciento veinticinco Así que bueno Vamos a hacer la prueba Tenemos el primer resultado Y son ciento veinticinco P6 Vaya No lo podía creer Y lo creo El cilindro que está fallando Nos marca una Compresión Correcta Mi gente Madre mía Entonces si tenemos Ingreso de combustible Tenemos buena bobina Tenemos buena chispa Tenemos buena compresión ¿Por qué no está calentando? Oh my god Vaya dato perturbador Mi gente Mi gente Parece Que algo estaba tapado Porque ya empezó a calentar Vamos a hacer la prueba Con mi súper Pistadita de agua Miren Ok Este es Tercero El tercero está funcionando bien Ahí está Cuarto Igual Lo vamos acá Primero Y segundo Ahí está quemando Más lento Pero ya está quemando Hay que dejar Que caliente bien Mi gente A veces hay motocicletas Que ocupan uso Mi gente Así como ustedes lo escuchan A veces hay motocicletas Que ocupan uso Porque ya Ya ¿Se acuerdan que aceleramos? Y hacía como si estuviera Haciendo un launch control De Ya no Ya ahora sí escucha Ayer Y ahora no falta Sincronizarla Pero la voy a dejar prendida Miren Porque ahí se mantiene bien Pero si le bajo un poquito más Se apaga Entonces están desincronizados Y Voy a dejarla encendida Para que los escapes calienten parejo Y si veo que uno de los escapes Se pone al rojo vivo Quiere decir que tiene exceso de aire Lo voy a apagar Para explicarles un poquito mejor La aguja prendida Para checar que los cuatro escapes Este Tengan una buena temperatura Si veo que dos se ponen al rojo vivo Quiere decir que tienen exceso Y hay que bajarle Le puse dos vueltas y media de aire Debe llevar dos vueltas por 6600 Este Lo estoy compensando Porque veo que no trae el filtro Entonces solamente Voy a dejar prendida Voy a esperar a que los escapes calienten Si veo que no se ponen al rojo vivo De ahí ya continuamos Pero Si veo que las revoluciones Después de sincronizar los carburadores No bajan Significa que Aunque no se pongan rojos Efectivamente tenemos exceso de aire Y hay que regular eso Mi gente Así que bueno Vamos para allá Pero ya todo va pintando Bien Ahí está mi gente Este acá me falta poquito Pero si nos vieron Ya están los cuatro Alineaditos Bueno Ya la aceleración es Bastante más agresiva Este Ahora sí que hay que bajarle la mezcla Están pasados de mezcla Los voy a dejar en dos Y vamos a ver que tal Este se comporta ya después de bajarle Pero ya Se acelera bastante fuerte Entonces Bueno Ahí están sincronizados Ya acelerando Están sincronizaditos Los cuatro Entonces Ahora sí hay que bajarle las mezclas Y con eso tendría que quedar Ya esta Mamalona Saludos Bueno mi gente Pues ya estoy aquí Ya he desmontado los cobradores Ahí este tornillito que está ahí Es el de la mezcla Ahí están las pipetitas canceladas Lo que les comentaba Esas de ahí Ya están canceladas Este es el tornillito de la mezcla El de color bronce Que se ve ahí Los había puesto a dos y media Las voy a bajar a dos Que es lo que marca el manual Este Ya los cuatro Como vieron en los relojes Están acelerando Los cuatro ya parejos De hecho se escucha Muchísimo más agresivo el motor Y esto se refiere a que Ya como los cuatro Se han sincronizado Pues obviamente Subimos la potencia del motor No es lo mismo Que tres jalen a un diez Y uno jale a un cuatro O no es lo mismo Que dos jalen a un siete Otro a un seis Y el otro a un once Entonces Ya cuando los cuatro Están jalando A ocho O nueve O diez Los parejos Se siente la diferencia Mi gente Créanmelo Entonces vamos a bajar la mezcla Media vuelta A todos Para dejarlas en dos Y Este Precisamente esto lo estoy haciendo Porque mientras más aire Tengamos en la mezcla Más sobreacelerada Va a quedar la moto Digamos que va a acelerar En freguisa Porque está quemando El cien por ciento Si nos pasamos de aire Lo que pasa Es que aparte de que Va a estar sobreacelerada Los escapes Se van a poner al rojo vivo En este caso No están al rojo vivo Lo cual significa Que no me sobrepase Pero Si tienen un poquito De exceso de aire Entonces le voy a bajar Media Todas veces Si yo le hubiera puesto Tres vueltas de aire Los escapes Estarían al rojo vivo Como traen dos y media Media más De lo que se Se recomienda Entonces solamente Está sobreacelerada Pero no está calentando Al rojo vivo Los escapes Este Entonces bueno Vamos a bajarle media vuelta Y vamos a checar A ver que tal queda Con dos vueltas Mi gente Pues bueno He quitado las pipetas Vamos a revisarlas De uno por uno Vean las grietas Que tienen por dentro De hecho aquí Este ya estaba rajada Y alguien la pegó Con la loca Ahí se alcanzaba Este aquí también Tiene otra línea Y también la pegaban Con la loca Por abajo Pues ya no tenemos Absolutamente nada De De empaque Entonces pues Es claramente Notable Que miren Estas pipetas Ya no están en condiciones Vamos a checar otra Vean esta mi gente También está gritada Por afuera Esta Esta está mejor Esta no está Tan Tan maltratada Como las otras Pero también Ya no trae nada De empaque Tercera Ahí está La primera grieta La segunda grieta También la pegaron Con la loca Este Bueno De acá No se ve Gran cosa Por el exterior Pero tampoco Traemos acá Y se ve que le pusieron Bastante Silicón Última Pero menos importante También pegada Con cola loca Esta grieta No se puede solucionar Con cola loca Mi gente Y precisamente Lo hacen así Porque cuando nosotros Apretamos Miren Se alcanza a abrir La grieta Y por aquí Aspira aire Y pues se sobreacelera Mi gente Está toda Grita también Por dentro Y nos traemos Empaque Literalmente Estas pipetas Ya no sirven Carajos Mi gente Hermosa y preciosa Pues bueno Lamentablemente Vamos a tener que Entragar la motocicleta No al 100 Me acuerdo que les estaba Comentando que estaba Ajustando los últimos detalles Sobre sincronización Y sobre la mezcla Lamento decirles Que las pipetas Están demasiado Demasiado Agrietadas Mi gente Y por ahí Está aspirando Más aire Del que debe Y por más Que la quise Controlar Respecto a su mezcla La moto No se dejaba Se seguía Sobre Acelerando En este caso Le acabo de cerrar Las agujas Del aire A tope O sea Básicamente No tiene nada No tiene ni media vuelta De aire No tiene nada Está a tope Y la motocicleta Sigue encendiendo Y sigue acelerando Como si no pasara nada Como si no estuvieran cerradas Entonces pues Hay que pedirlas Lamentablemente Yo salgo de viaje No voy a poder terminar La motocicleta Hay que pedir las pipetas De aquí en el tiempo En el que nos llegan Posiblemente ya esté aquí De regreso Para terminar Este hermoso trabajo Y que esta motocicleta Quede Perfecta Ahora si Jalando Básicamente bien Vamos a encenderla Para que ustedes La escuchen Ahorita lo que tenemos Que hacer Es que le baje el relente Y lo más que se pueda Pero también queremos Que obviamente La moto se quede encendida Vamos a ponerla en neutral Ahí está en neutral Y bueno Ya en la aceleración Está a todo dar Acelera bastante bien Pero batalla Para mantenerse Tranquila Por decirlo así Al acelerar yo Va a tardar en bajar Pero Pues o sea Es lo más que se pudo hacer Les comento Están las express del aire Completamente cerradas La motocicleta No debería estar Inclusive encendida Sin embargo Pues ahí está mi gente Es lo más que se pudo hacer Por esta motocicleta Ya acelera Super Perdón por la palabra Super perrón Este Ya la motocicleta Acelera súper súper bien Ya la probé Primera Segunda Tercera Remanga Padrísimo La motocicleta Pero lamentablemente Pues no se ha podido Controlar todavía Eso de la sobre aceleración Y es porque Como les comento Las pipetas Ya están muy desgastadas Ya están muy viejas Entonces están agritadas Y por más que lo Quiera arreglar Con las espridas Pues ya vieron que Están totalmente cerradas Y la motocicleta Aún Tarda en bajar Las revoluciones Entonces lo que hice Fue que Le bajé un poquito más El relente Al punto Al punto en el que Obligara A que bajaran rápido Y lo que hice Fue ajustar El chicote de aquí Para que tampoco Se apagara Porque hay que contar Que al aflojar acá Ya la motocicleta Se Pero al bajar abajo Se apaga Entonces para que no se apague Tenía que estar Acelerando yo con la mano Para que se mantuviera Encendida Entonces al ajustar aquí Básicamente es como Si nosotros Tuviéramos la mano Este Para que no se apagara Entonces básicamente Entre esos dos puntos Entre el chicotito Y entre el acelerador Pues logró un punto Ya vieron En el que acelera Y tarda un poquito En bajar Pero se mantiene Encendida en los semáforos Eso que tarda en bajar Lo podemos nosotros Controlar con nuestro embrague Si está en cambio Cuando veamos que la moto Tarda en descender Soltamos un poquito El embrague Y va a ser Y ya Sin mayor problema Entonces bueno mi gente Les mando un saludo a todos Espero que este video Les haya servido A muchos de experiencia O más que nada Para que conozcan un poquito Las R6 Estas motos son Bastante Bastante buenas Pero lamentablemente Este El tiempo Nos complica Porque hay que pedirlas Y no van a llegar A tiempo mi gente Así que saludos para todos Espero que este video Les sirva